Con miedo de lo que te puede llegar a ser una mujer celosa. Ay, quiero saber todo. La mujer, ¿qué es la mujer más celosa del mundo? ¿Por qué? Porque César Arpa. ¿De dónde? ¿César Argentina? No, es Escocesa. Pero chicas, si esta mujer se casó, todas tenemos chance. ¿Por qué? Celosa lo dice. Porque está re plaza. Es una mujer hermosa. Sí, bueno, mira, tiene 43 años. ¿Cuáles son los niños? Ella, él tiene 31, se casaron hace mucho tiempo. Ah, ahí están los niños. Sí, es él que se la bajó. Ah, ahí está. Es uno. ¿Cómo puede? Esa es la pareja. Claro, me parece el pájaro, Canilla. Bueno, sí, ponele. Bueno, esta mujer... No, esta es una entrevista que le hicieron porque nadie lo podía creer. Lo que tenía ahí es un detector de mentiras. No. Yo te voy a explicar las cosas que ha hecho esta mujer, a mí a él le va a encantar. Tiene un aire estiado. Eso que tiene ahí es el detector de mentiras. Ella cuenta que apenas empezó a salir con este hombre, empezó a sentir como interiormente un fuego que le... Meteorito. Claro, claro. Él sería muy bravo por ahí. No creo. Mirá, no voy a ser mala, pero... Tiene pinta de grande. Tiene pinta de bueno. Tiene pinta de bueno. Chicos, así flaquitos, o sea, como viene, le dice la vecina. El manguera le dice. Mira, mirá. El inglés, ¿cómo se dice? De manguer. De manguer. De manguer. De manguera. It's a life. Claro. Bueno, paren, porque esta historia es terrible. Esto termina con un final feliz. Bueno, esta mujer se empezó a dar cuenta que sentía celos, celos, celos. Celos de él, de todo lo que hacía. Sí, celos que pudiera estar con otra mujer, que otra mujer lo mirara, que a él se les debieran los ojos a un busto o esas cosas. No, no, no. No, no, no. No, no. A una lola de una chile pasaba. Claro, lo que una podría decir, che, te vi que estabas mirando. Si te agarró con la mano. Pero ella. ¿Qué te dije eso? Bueno, esta mujer fue más allá. Compró un detector de mentiras. A Chile se lo compró. Entonces, el hombre volvía del trabajo y le decía, bichito. Mirá la cara de mala. Es mala. Sentate. Es mala. Y le hacía preguntar. Sentate. Entonces, le conectaba el detector de mentiras y empezaba a preguntar. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Dónde estuviste? ¿Tenés compañeras? ¿La trajiste y me la llevaste? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste a comprar la comida? Todo. Estamos fritas. Pero ella no paró ahí. No. Fue más allá. ¿Qué hizo? Fueron a vivir juntos. Sí. Decidió. ¿Viste que tenés maneras en la computadora o en el televisor para bloquear ciertos canales? Sí. Como para los nenes. Menú. Bueno, ella le bloqueó. Más el señor de los cielos. Tal cual. Que uno dice, para los chicos está bien. Bueno, a él le bloqueó todas las páginas donde pudieran aparecer mujeres. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué te haces? No lo dejas. Lo va a tener que encerrar en la casa. Está rechapa. Está rechapa. Bueno, en la televisión no puede haber casi ningún canal. Y no. Salvo canales de deportes. Y no a fútbol femenino, me imagino. No a fútbol femenino. Bajo algún punto de vista. Le bloqueó el teléfono también. Bueno, en eso. Entonces, él vuelve del trabajo y le revisa el teléfono. Bueno, pero... Dime que ella es millonaria. Claro, tal cual. Es el que va a verse con ella. Bueno, ella no es millonaria. Bueno, aparentemente tiene un gran dulce ella. Ah, algo que la trae. Algo tiene. Dice silencio. Algo tiene. Bueno, sí, tiene un síndrome, chicos. ¿Cuál? Se llama el síndrome de Otelo. Yo no lo conocía. Otelo. Sí, pero esta mujer, por supuesto, que los psicólogos dijeron traela, que la queremos estudiar. Sí, traela que lo conocí. Y descubrieron que tiene celos delirantes. Pero la enfermedad se llama el síndrome de Otelo, esta patología. Bueno, pero... Y ella dice que está realiviada, sabiendo que está medio chata. Yo te digo una cosa. Está, para mí, bueno, tiene una enfermedad y él también. Sí, sí. Sí, sí. Si estás así, es algo de loco. Él dice que ella es tan divina que eso no le importa, que es como una partería. Bueno, pero hay que tener cuidado, que estás tan enamorado de algo, por ahí arrastra algo. No, no, de algo, una persona que tiene alguna enfermedad, hay que verla. Bueno, que sean felinos. Vamos a tomar algunos consejitos. Si les gustó un consejo a las mujeres, pueden poner. Tienes un mágico que les da consejos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, por esta historia increíble. ¿Te diste cuenta que llega el calorcito? Hay que usar menos ropa.